La mentira de la semana Y lo que faltaba. El planeta se destruye por culpa de Ecuador. Lo dice Diario El Comercio. Ecuador, entre los ocho países más responsables por daño del planeta. Y también lo dice Diario Expreso. Ecuador entre los que más deterioran la biodiversidad. Este diario además inventa las causas. Tala de árboles y el progresivo robo de espacio de la agricultura. Todo esto es mentira. Con mala fe, se descontextualizó un estudio sobre conservación basado en datos anteriores. Para las aves, datos de 1998 y 2008. Mamíferos, 1996 y 2008. Y anfibios, 1980 y 2004. El estudio señala tendencias en las últimas décadas. Tendencias, no realidades. Pero, ¿la prensa comercial dice que Ecuador es el causante del deterioro del planeta? Lo dijeron también en Diario La Hora y hasta en el país de España. La verdad es que la información no está actualizada y, por tanto, no describe el escenario actual. A más de que las causas para cierto deterioro estimado en el informe son exógenas. Y nada tienen que ver con políticas ambientales de los gobiernos. La propia fundación habla de un hongo y del fenómeno del niño como las causas principales. Escuchemos a Víctor Inchausti, vocero de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, encargada del estudio. Toda esta plaga de hongos en anfibios que atacó a nivel mundial y no hay nada que se pudiera hacer en los países. O también efectos de la corriente del niño que ha afectado a algunas poblaciones de mamíferos marinos. No ha sido entonces que el planeta se destruye por las políticas ambientales de Ecuador, como han mentido tres diarios privados. Como pocos países, Ecuador tiene 50 áreas protegidas, lo que equivale al 20% de su territorio. 50 áreas protegidas para una de las mayores biodiversidades del planeta. Algunas áreas tan grandes como 10 veces la mayor área protegida de Costa Rica y, por tanto, los impactos generados por el cambio climático tienen en Ecuador una magnitud mayor en relación a otros países. Eso es todo. Pero aquí, todos se inventan. La prensa mercantilista y su inventado daño planetario. ¡Ya basta de tanta prensa antipatria!